El libro de Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar No añadirá nada ni quitará nada a lo que les mando Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente El que así obra, nunca fallará Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba Del padre de los astros en el cual no hay fases ni períodos de sombra Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró Para que seamos como la primicia de sus criaturas Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla Engañándoos a vosotros mismos La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones Y no mancharse las manos con este mundo Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras Es decir, sin lavarse las manos Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos Restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes Y se aferran a otras muchas tradiciones De lavar vasos, jarras y ollas Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras Y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó Bien profetizó Isaías, de ustedes hipócritas Como está escrito, este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí El culto que me han dado está vacío Porque las doctrinas que enseñan son preceptos humanos Dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a la tradición de los hombres Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre Salen los malos propósitos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios Codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia Difamación, orgullo, frivolidad Todas estas maldades salen de dentro Y hacen al hombre impuro ¡Gracias! 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 Gracias.